Durante este evento la Colonia de Sonsoneños en Bogotá hizo entrega de recursos para un curso de inglés que empezará a dictar la Universidad de Antioquia, sede Sonson. Con estos dineros están beneficiados 15 estudiantes, para lo cual la Universidad de Antioquia adelanta actualmente el proceso de inscripción y selección. En el mes de diciembre estuvimos visitando a la Colonia de Sonsoneños en la ciudad de Bogotá con el fin de presentarles las propuestas que tenemos para este año, con el fin de incrementar el número de estudiantes, dado que la oferta académica no es del resorte nuestro, particularmente no es de la parte de la dirección. Entonces nos toca movernos mucho con extensión. La propuesta para ellos fue que nos financiaran un curso de inglés que se pretende empezar a dictar aquí en el municipio de Sonson por parte del Centro Internacional de Idiomas y Culturas de la Universidad de Antioquia. Son 12 niveles de inglés, cada nivel tiene una duración de 40 horas y se van a estudiar los sábados cada 8 días de manera presencial por 4 horas cada 8 días. Cada nivel tiene un costo de 438 mil pesos. Como el año pasado intentamos abrirlo y no hubo la suficiente respuesta dado el costo porque entendemos que no es fácil para una persona dar cada 3 meses 438 mil pesos, le presentamos esta propuesta a ellos y decidieron financiarnos este curso de inglés otorgando el 50% del curso para 15 estudiantes. Para acceder a estas becas los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos, no contar con un título profesional, no ser estudiante de la universidad y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. ¿Qué compromiso deben de tener o de adquirir? Cursar este año todos los niveles que se van a dictar que pretendemos estar cursando 4 niveles. La duración de este curso tendría más o menos 2 años y medio, en estos 2 años y medio las personas que hagamos parte de este curso aspiramos que salgan con la capacidad de sostener una conversación en inglés con cualquier persona y no solamente sostenerla sino también leer y escribir textos en inglés. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través de los correos electrónicos dircdsonson.edu.co o cdsonson.edu.co antes del 30 de enero.